Vamos a complacer los recuerdos número 13 del maestro Chito Cortés Esto dice así Para complacer entonces Llegaron los recuerdos Número 13 del maestro Chito Cortés ¡Sí, señor! ¡Eso! Pero que recuerdos de humanidades, mamacita Y me voy para otras tierras A gozar de los amores Ya me voy para otras tierras Y te juro que no vuelvo a tener amores que no sabe amar Ya me voy atormentado Con mi pecho destrozado Con inmensa pena Que dolor me da Yo ya me voy Con mi pecho agradecido Que se aleja bien herido Yo ya me voy Yo ya me voy No me gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Yo ya me voy Con mi pecho en mi corazón Con mi pecho agradecido Que se aleja bien herido Yo ya me voy Nada gano con quererte Nada gano con quererte Me conformo con mi suerte Yo ya me voy Quédate en mi corazón Sentimiento, sentimiento Ay, 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 ay Borracho, borracho Nada más por tu culpa y grata Eso Llegó borracho el borracho Viviendo cinco botellas Le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Del brazo del cantinero Le digo tomas un trago A ver Quién cae primero Aquel que doble las curvas Le va a costar su dinero Sentimiento, sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento, compadre Ay, 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 ay Y esto va para todos mis compadres Abatomados Destrozados Fracasados en el amor Eso Sentimiento, sentimiento, mamacita сделaron Y esto va como un caipón Era muy aglomerado Vamos a mandar mi caipón Adidas Abandonado quedé Abandonado mi suerte Mucho, mucho lloré Pero no hubo vuelta de aquel que se fue Pero no hubo vuelta de aquel que se fue Si a alguien le importa saber Que fue el Abandonado Otro cariño cayó Que ahora ni se acuerda de la que se fue Que ahora ni se acuerda de la que se fue Abandonado Entre risas y licores hoy te vas a la paseada Abandonado Vuelvo tantos mis dolores Que a una voz me importa nada Sentimiento, sentimiento, chiquitita Eso Ay, 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 ay Oye, compadre Dicen que los hombres no debemos llorar Por una mujer Para una mujer que paga mal bomba Eso Ay, 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 ay Mujeres, mujeres, mujeres Que como engañan ¡Ajá! Sentimientos Del maestro Chico Cortés Y su marima jorgesa Cuando te perdí Te conformé con la realidad Un presentimiento Un presentimiento De mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro olvido Muy triste quedó Solo tu perfume Quedó del recuerdo De aquel gran amor Tu presentimiento Tu presentimiento Me hace padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustia Mataste mi amor Y dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar ¡Vamos, vamos, 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 Jota! ¡Ay! ¡Ay! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Ay! ¡Ay! Los recuerdos invalidables del maestro Chito Cortés y su auténtica Maripa Orguesa ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquitita! ¡Chiquitita, pero grande de corazón! ¡Ay, hombre! Tanto ausente en el bien que adoré Apasionado por una mujer Solo borracho disipo mis penas Con las copas llenas para ir vagar Que si lo hiciste de mala intención O con el bien de hacerme padecer Que no me mires rodeado de flores Y nuevos amores me sobran querer Si tú te fueras legal a mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mandornadora de mi corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Vamos a presentarles Música para un placer Compleciendo María Paulina Para un placer Esto dice así Emprendiendo Música Para un placer Vídeo Quema Vídeo Y Vídeo Plus Vídeo Cucap Cucap Vi Cucap Gracias por ver el video. 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 Chito Cortés. Con gran cariño le cantamos un amor. Chito Cortés que cante esa huaracha. Con gran cariño, con gran amor. Es la auténtica de San Pedro de la Laguna, es el maestro Chito Cortés y Señor. Con gran cariño, con gran cariño, con gran cariño. Con gran cariño, con gran cariño, con gran cariño, con gran cariño. Con gran cariño, con gran cariño. Con gran cariño, con gran cariño, con gran cariño. Con gran cariño le cantamos con amor. Es la auténtica de San Pedro de la Laguna, es la auténtica de San Pedro de la Laguna, es el maestro Chito Cortés. Con gran cariño, con gran cariño. Y siempre la música que traemos para todos ustedes de San Pedro de la Laguna, es la tierra del paisaje. De Sololá, con cariño para toda la gente de acá de San Francisco el Alto. Y todos los visitantes. Así que todos vamos a disfrutar. Encomendido la familia esta tarde especial. Viene música original del maestro Chito Cortés En esta tarde, fiesta para todos los amigos De acá de San Francisco del Alto Totón y Gaspán En esta oportunidad allí con los amigos de la Sociedad 3 de Octubre Rindiendo un homenaje al Santo Patrono San Francisco de Asís Y eso sigue, música original ¡Dice! La sociedad Santa Elena de la Cruz Y su convite que alegran hoy Hay un compañero presenta su convite En homenaje a Santa Elena Santa Cruz a las orillas El bello lago de Antitla El 10 de mayo están de feria Los visitantes han egresar El presidente Andrés Simón Santo Simón, vicepresidente Secretario Alberto Simón Tesorero Pascual Simón Volcar primero Esteban Santos Con los amigos que los invitan A disfrutar su gran fiesta Pero ameniza Chito Cortés Y le cantamos mucho cariño A la linda tierra De Santa Cruz de Laguna ¡Eso! La sociedad Santa Elena de la Cruz Y su convite que alegran hoy Ayoko un año presenta su convite En homenaje a Santa Elena Santa Cruz a las orillas El bello lago de Antitla El 10 de mayo están de feria Los visitantes alegres están El presidente Andrés Simón Santo Simón, vicepresidente Secretario Alberto Simón Tesorero Pascual Simón Poca el primero Esteban Santos Son los amigos que los invitan A disfrutar su gran fiesta Que lo ameniza Chito Cortés Oye Oye Pero que sabor, papay Siempre, siempre Que el maestro Chito Cortés De San Pedro en la Laguna ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 El presidente Andrés Simón Santo Simón Vicepresidente Secretario Alberto Simón Tesorero Pascual Simón Poca el primero Esteban Santos Son los amigos que los invitan A disfrutar su gran fiesta Que lo ameniza Chito Cortés Oye Sabroso Ajá ¡Sómodo! ¡Cosita rica! ¡Voy pa' allá! 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 Portal El presidente Andrés Simón Santo Simón ultimací Vipresidente Secretario Alberto Simón Tesorero Pascual Simón Poca el primero Esteban Santos Son los amigos que los invitan a disfrutar su gran fiesta Te va a venir Sanchito Cortés Hemos presentado música en esta tarde muy especial Para todos los amigos de acá de este lindo lugar de San Francisco del Alto Celebrando esta fiesta, deseamos muchísimas felicidades entonces en esta hora de la tarde Vamos a presentarles los recuerdos número 7 del maestro Chico Cortés Para un placer entonces de esa hora de la tarde con todos los amigos de acá de este lindo lugar de San Francisco del Alto ¡Complaciendo! Llegaron los recuerdos Número 7 del maestro Chico Cortés Señor Perdón mis compañeros abandonados Perdón los destrozados compañeros ¡Eso, eso! ¡Ay, ay, ay! Sentimientos mamacita Perdón los abandonados Destrozados en el amor ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo vive de mí Porque mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo vive de mí Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible que busques otro Porque conmigo ya todo terminó Ay, 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 ay Sentimiento, sentimiento, compadre El maestro Chico Cortés Su maripor que está ¡Eso! La historia de Rajas Buenísima tarde A los paisanos de la Unión Americana ¡Fericidades! ¡Eso! ¡Ay, amor, amor, amor! ¡Eso! Como la sombra de un fantasma por las noches Cruzando montes Cruzando montes, barrancos y poblados Va un hombre triste montado su caballo Su perro le acompaña Cruzando los sembrados Todos se dicen Por ahí viene la rajada Quema patillas Chamarras de vaquero Canal 502 De hija negra Y pantalón de cuero Su mirada tan tranquilo Buscando algún guatrero Unos rumores De plegarias Se escucharon Cuando una madre Por su hijo Pidó al cielo Luego un caballo Se arrejara Linchando Allá por los barrancos Los pasos se perdieron Voy a cumplir un juramento Que sagrado Que sagrado Cuando salió de su jacal Dijo a su madre Voy a buscar Aquel traidor Allá en la loma Cobardemente Sin piedad Mato a mi padre Sentimiento, 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 chiquitita Ay, tierra mala Tierra mala Que allí ni la hierba crece Ni mucho menos El amor, compa Eso, eso Ay, 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 ay Recuerdos, que recuerdos Navidad, mes Siempre con el maestro Chito Cortés De San Pedro, la Laguna Sí, señor Eso Ay, 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 ay Pero que recuerdos inolvidables, mamacita Ay, 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 ay No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!